Estoy flipando tanto como vosotros al leer el título porque como os digo, no os lo he dicho todavía, pero acabo de enterarme de esto y es como impresionante, ¿sabes? Esto viene de una carta de lore de esta temporada que nos deja claro que Amanda Holiday quiere convertirse en guardiana y básicamente tiene que morir para ello, pero no es lo único, es que hay mucho más, es que quiero que vayáis a flipar con esto porque yo he flipado. Bueno, si os muera tanto el lore como yo, preparaos para este episodio porque os va a gustar. Oye, checad los anteriores porque es que os lo he dicho varias veces pero si no se pasa con YouTube, o sea, no nos está compartiendo para nada los vídeos así que agradezco mucho que los apoyéis con un like para el algoritmo porque es que ya casi no se ni sirve, no sé qué problema hay pero no se está compartiendo así que que los compartáis y los apoyéis significa mucho. Vale, pero bueno, sí, vamos a pasar ya al vídeo. Ahora, muy poca gente ha pensado en esto. Y sí, puede que tú sí, pero ya me entiendes, ¿vale? La mayoría no ha pensado en esto. ¿Por qué Amanda Holiday está teniendo un papel tan importante esta temporada? Igual habéis pensado que es casualidad, pero no. Y no, no se trata solo de esa relación que parece estar estrechándose entre el cuervo y Amanda, if you know what I mean. Amanda Holiday ya está teniendo más espacio dentro del diálogo del juego y es de esperar de hecho que continúe. Como he dicho, no se trata solo de la relación con el cuervo. Amanda Holiday, para quienes no lo sepáis, no es una guardiana. No puede empuñar la luz ni puede ser revivida. Sin embargo, ha demostrado tener más valía en el campo de batalla que muchos otros guardianes que conocemos. Y eso mismo, mis panas, es la clave para entender hacia dónde se dirige su historia, la cual parece que más pronto que tarde tomará un gran giro inesperado. O bueno, no tan inesperado. Hoy, vamos a hablar sobre el lore de principio a fin. Primero, os hablaré un poco sobre Amanda y su historia. Luego, sobre su papel en la actualidad y finalmente, pasaremos a una sola teoría. Una sola pregunta, el por qué creemos que Amanda Holiday va a morir para convertirse en guardiana. No solo tiene sentido, sino que como digo, todo lo que os voy a explicar hasta que lleguemos a esa cuestión es puro lore. Y este deja claro que morir es su prueba de valía final antes de convertirse en guardiana. De hecho, tan solo con esta primera carta de lore que os voy a leer, lo veréis tan claro como el agua. Amanda quiere ser guardiana. Así que vamos allá. Esta es la carta de lore que acompaña a la nave excepcional de esta temporada de los elegidos. Así es, es actual, actual. Y esta es alta gravedad. En la que Amanda Holiday deja muy claro su pasión por la batalla y la causa. Así como sus ganas de ser guardiana. La descripción de la nave dice Menudo bólido, camarada. ¿Qué te parece si le damos unos cuantos arañazos? Bueno, esa es la primera descripción y ahora viene la carta de lore y dice Cuando Amanda vio el escuadrón cabal entrar en la atmósfera, el tiempo se detuvo para Amanda Holiday. En un acto reflejo, hizo descender su nave a altitud mínima. Pasó rozando por las copas de los árboles y maniobró entre las irregulares mesetas del cosmódromo. Si querían perseguirla, tendrían que tener agallas. Siguió un circuito estrecho alrededor de una espira de piedra, con las armas preparadas, lista para acribillar al escuadrón. Sin embargo, los cabal pasaron de largo. Seguramente iban a bombardear algún nido de la colmena y no habían reparado en su presencia. Holiday soltó el acelerador, ganó altura y recuperó el aliento para contrarrestar la adrenalina que seguía corriendo por sus venas. Le sorprendió darse cuenta que, en realidad, se sentía decepcionada. Es mejor así, pensó, que se encargue de los cabal a alguien que tenga vidas de sobra. A pesar de sus intentos por consolarse, la decepción no la abandonaba. Desde que empezó en la torre como contramaestre, sus misiones de combate eran cada vez menos frecuentes. No se había dado cuenta de lo mucho que lo echaba de menos. El combate hacía que se sintiera útil. Pero incluso después de todos sus logros, de todo a lo que había sobrevivido, le seguía pareciendo que se perdía algo. O que no hacía lo suficiente. Que se quedaba regazada. La gente de la torre la consideraba una ingeniera y una piloto, pero, por dentro, todavía se sentía como una niña desnutrida avanzando penosamente hacia la última ciudad, bajo los silbidos de las hipernaves. Eso es lo que pasa cuando todos tus amigos son inmortales, pensó. Mi vida no es más que un breve punto luminoso en el radar, en comparación con los guardianes o con los dioses de la colmena. Seguro que hasta esta nave vive más que yo, dijo Amanda. Un indicador del panel de control parpadeó y la sacó de sus cavilaciones. Vaya, quizá se haya sobrecargado uno de los conversores de plasma durante sus maniobras evasivas. Siempre pasa algo. Amanda sonrió y puso rumbo hacia la torre. Dijo, si solo tengo una vida que vivir, será mejor que me ponga manos a la obra. Ahora, eso nos deja más que claro que Amanda tiene ganas de ser una guardiana. No le falta habilidad para la batalla y, de hecho, es más hábil que muchos otros guardianes y la mejor con las naves. Solo hay una cosa que la separa de su sueño. Y es la muerte. Ahora, atentos, porque esto os hará entender el por qué Amanda está a solo un paso de conseguir lograr su sueño. Y esto, de hecho, son palabras del orador, quien nos dijo, Amanda ha demostrado devoción desde el primer día y, si conocéis su pasado, entenderéis que es mucho más fuerte de lo que parece. Eso la llevó a demostrar su valentía, lo cual ha hecho innumerables veces desde entonces, incluso entrando en el campo de batalla sin contar con un espectro para revivirla. Ahora, la decepción que siente al no poder dar un paso más allá y ayudar como los guardianes, es algo que para una persona como Amanda la consume por dentro, y es algo que no puede sacarse de la cabeza. Por lo que sabemos, lo más lógico para Amanda Holiday siguiendo su trayectoria y su entusiasmo por defender la luz es sacrificarse por algo mayor y que considere que merezca la pena, como la causa. No hace falta decir que Amanda Holiday ya ha demostrado devoción, valentía y pasión por la luz y la causa. Tiene habilidades en el campo de batalla y, aunque aún falten, dar ese paso final, estoy seguro de que el viajero ya le ha echado un ojo y la elegirá como guardiana si llega el momento. Pero no solo eso. Ahora, es cuando el cuervo regresa al vídeo. Y es que la relación del cuervo es más que importante. El cuervo fue recientemente elegido por el viajero no solo para regresar como guardián, sino para comunicarse con él a través de sueños y visiones, y sería capaz incluso de ayudar a Amanda a alcanzar la luz, que es su deseo. Ahora, y allá va lo más duro de todo esto, y es que si Amanda se sacrifica y regresa como una guardiana, no recordará nada de su vida anterior, nada. Y mucho menos su relación con el cuervo. Pensándolo de ese modo, quizás sea un alto precio a pagar por convertirse en guardiana. Pero de entre todos los que podrían hacerlo, Amanda es alguien que dudo que no siga sus sueños y lo que cree correcto. Así que sí. Cabe esperar a ver cómo se desarrolla toda esta historia, sobre todo ahora que tiene un papel más importante, pero lógicamente, os mantendré informados aquí en el canal cuando haya avances y juntos, iremos viendo a ver dónde nos lleva la historia de Destiny. Ahora, como dato interesante, Amanda Holliday también se ocupa de organizar las carreras de Sparrows, la SRL, que todos echamos de menos, así que ojalá también haga que regresen de algún modo, ahora que empieza a tener un papel más importante en la historia. En fin, guardianes, decidme qué pensáis. Espero que os haya gustado el vídeo, os haya parecido interesante. Y si habéis llegado hasta esta parte del vídeo, comentad culebrón. Porque se viene un culebrón que lo flipas, como ocurra esto. En fin, bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!